La palabra Guillermo Donquín. Gracias, Presidente. Alguna vez leyendo un sketch de esto que nos suele tener acostumbrado Kino, le preguntaron a Mafalda qué hacía falta para votar. Y dijo el DNI, y le agregó atrás, memoria. Y esto es lo que estamos haciendo de acá. Todos los compañeros y compañeras que estamos sentados, defendiendo los intereses de los compañeros, estamos acá sentados porque tenemos memoria. Tenemos memoria porque siempre hemos estado del lado de los obreros. Tenemos memoria porque tenemos una historia que nos respalda. Tenemos memoria porque tenemos una ideología que siempre hemos estado del lado de los trabajadores. Nunca nos hemos confundido. Y si alguna vez nos quisieron poner un espejo, siempre nos hemos reflejado con el laburante, con el cabecita negra, con el de los pies descalzos. Por eso estamos acá, diciéndole a este pueblo trabajador que vamos a quedarnos hasta la hora que sea, pero las leyes que hoy vinimos a discutir, las vamos a sacar porque nos sentimos en deuda. Acá tengo compañeros que han venido de 1.200 kilómetros de Formosa a escucharnos y a ver cómo votábamos. En memoria a ellos, en memoria a todo el sacrificio, en memoria a la lucha de todos ustedes, es que no nos vamos a levantar hasta que tengamos el cuero suficiente. Y aquellos que hoy están del lado de la patronal y aquellos que hoy están festejando con globitos amarillos, también van a tener el castigo de la historia. Nosotros por lo menos supimos qué hacer siempre del lado de los trabajadores y vamos a continuar en la misma vereda. No nos van a cambiar por un resultado. Las convicciones no se cambian, las convicciones no se venden. Gracias, compañeros. Gracias, compañeros.